Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Nueva serie en la cual podéis participar básicamente en Si me sorprendo, pierdo ¿Recordáis que tenía la serie de Si te ríes, pierdes? ¿Por qué no la subo? ¿Por qué no me enviáis material? Así que he inventado otra para que podáis participar Y la persona que me sorprenda va a ganar, chicos y chicas, sí, una skin como en la serie de Si te ríes, pierdes ¿Dónde podéis enviar todos los clips? Al correo que aparece en pantalla Y tengo que pediros disculpas, esto es como un reaccionando, ayer subí uno Lo que pasa, que el vídeo que iba a subir hoy iba a anunciar una cosa guapísima Una cosa que llevo tres años queriendo hacer y por fin puedo El problema es que me han dicho que lo tengo que hacer mañana Así que, bueno, adelanto esta serie que tanta ilusión me hacía Además, otra cosa que tengo que comentaros, otra mala noticia ¡A menudo martes! Valve ha subido una publicación en su blog que la tenéis ahora mismo en pantalla Os la traduzco Queridos compañeros, me encantan las skins que estáis enviando Así que trabajar más ya que vamos a sacar la caja más tarde Tenéis hasta el 7 de octubre para hacer esas skins tan guapísimas que os están quedando Y también las pegatinas Así que espabilar campeones que podéis hacerlo Vaya putada Tenía unas ganas de que saliera ya la caja con el mapa de caché Pero de momento siguen actualizando los servidores Y no publican nada, a lo mejor esta noche, mañana, cae algo, quién sabe Así que nada chicos y chicas, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos allá con la nueva serie ¡Let's go! Y bueno chicos, como os he explicado antes Esta serie de que consiste Voy a hacer un vídeo con todos vuestros clips Y si me sorprendo con algo pierdo Es una idea, no sé si es cojonuda o es una puta mierda No nos vamos a engañar Pero si no hay contenido de Counter Strike Y encima subo vídeo diario Algo tendré que hacer Así que ya vamos a empezar Ahora sí que sí Vamos a ello a ver si nos sorprendemos o no Básicamente tengo que poner puta cara de póker Y que no se me escape nada Acaba de puto parar Acaba de puto parar Una bala Dropeando el Scout Y así se acaba de salvar la vida Porque estaba a 30 y era un escopetazo Empezamos fuerte Vamos con el siguiente de los clips Que es una manera de romper ventilación Que dicen que está muy bien Casi me río, casi me río Imagínate hacerte la cara que tiene que tener Después de que te hagan eso En fin Este juego es perfecto Vamos a verlo Me encanta el título No sé qué va a pasar Por cierto Si aquí me sorprendo Os jodéis porque Los clips Los ha escogido mi moderador Así que nadie gana Pero entendéis de lo que trata ¿No? Este juego es maravilloso Este juego me parece Puto maravilloso Es perfecto Es el juego ideal para competir Imaginaros que pasa eso En la última ronda de una final Sería cojonudo Vamos con el siguiente clip Que dice Walvan en nuke He visto todo Walvan Así que ¿Qué? Yo pensaba que eso ya lo habían quitado O sea que se puede O sea Antiguamente Si se podía Joder Aquí se me ha escapado Hostia puta Siguiente clip Bueno ya he perdido Básicamente ya Si alguien envía algo mejor Le debería una skin Por cierto Ahí ponía peligro Aguas profundas Es que hasta Valve Nos vacila con esto Valve Para de robarnos Nos quita en la ilusión De todo Vale Conoce Al bot Zim Vale Vamos al lío ¿Qué? Hostia Se está saliendo De Call of Duty Última vez Lo siento Hostia Qué bueno 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 En fin Bueno este clip Lo he visto Lo voy a poner Simplemente Porque es súper famoso Básicamente el padre Se va Está el hijo ahí Tomándose el almuerzo Tranquilamente Y el niño pequeño Así Así me lo Espero que sea así Ove pero Siguiente clip Los hitboxes Están rotos en este juego Vamos a verlo Hostia Le debería haber matado ¿Eh? Ahí ha pasado algo Que no me he enterado Anda Era un muerto Hostia pues Está clavado Como si estuviera defusando Vaya putada Está bien el clip Está bien Siguiente clip La VP fuera del alcance No os preocupéis Vamos a ver lo que pasa Bueno lo de la granada Que te lo acercas Cojonudo Les explica lo que acaba de pasar Muy bien El día Me entra más la risa Que ganas de sorprenderme Conoce al bot Zim Otro trick shooter Dice Hostia los bots En nuke ¿No? ¿A mí más calera? Imagínate Que en una partida Que en una partida competitiva Te hacen esto Tío Ay en fin Bueno chicos Con esto Acaba la serie Acaba el vídeo Pero espero básicamente Que hayáis cogido idea De la serie Estoy intentando hacer cosas Para que vosotros participéis También salgáis en el canal Y ganéis premios Así que nada Lo dicho Lo siento Por subir otros reaccionando Tenía una sorpresa Que básicamente Este color azul y blanca Pero que aún no puedo decir Hasta que me den la confirmación Y por lo tanto No he podido subir el vídeo Que tenía pendiente Para dejar espacio Para otros reaccionando Pero lo importante ¿Os ha gustado? Rebetad el botón de like ¿Qué os ha parecido? Decídmelo En los comentarios Y decirme también Si os habéis sorprendido Con alguna Que vosotros también Evidentemente Podéis participar Y nos vemos mañana con más Y espero que con la sorpresa Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!